¿De dónde sois? De Córdoba. ¿Y del equipo? Espera. Del Real Madrid. ¿Eso no nos interesa? ¿De qué equipo? Del Real Madrid. Del Atleti. ¿Quién es del Atleti? Yo. Nadie. Ahí estamos, sí señor. ¿Venís todos de Córdoba? Sí. Del colegio, se hay que ensinar. Venimos del colegio, se hay que ensinar. ¿Ah? ¿Qué colegio? ¿Tú? ¿Del mismo colegio? Sí. También. Pero venís aquí a decirle algo a la Virgen. A pedirle por todas las familias del mundo. ¿A por todas las familias del mundo? Te va a dar tiempo, tío. ¿A pedir por todas? Sí. A ver, tío, vas a pedirlo en inglés por las familias. Sí. ¡Hala! For all the families of the universe. For all the families of the junior. For the union. A ver, vamos a ver cuántos añitos tienes. Yo ocho. Ocho. Yo creo que tú también eres de los más pequeñitos. A ver. Yo tengo nueve. Tienes nueve años. A ver, claro, yo veía a ti. Claro, tú eres un poco más alto, ya decía yo. Oye, ¿y qué os ha dicho papá y mamá para traeros aquí? ¿A dónde veníais? A ver. Pues a traerle la ofrenda a la Virgen. A la Virgen. O sea, que habéis subido ahora a estar con la Virgen. Sí. ¿Y qué os ha dicho el rector del Santoro? ¿Os ha dicho algo? ¿Alguna cosita? No. No, no. A ver, las niñas. A ver, las niñas. Que no hablan las niñas. Es verdad. A ver. ¿Vosotros venís todos los años? Tengo una niña pequeñita. No, es el primer año porque he venido, pero os voy a intentar venir todos los años. Os vais a intentar venir todos los años. Y luego cuando os caséis y tengáis niños como vosotros, os vais a venir también. Eh, sí. ¿Qué le dices tú a la Virgen cuando hablas con ella, cuando rezas? Pues es que la quiero mucho. ¿Que la quieres mucho? Tengo una chiquitina. Vamos con la enana. Tengo una pequeñita, pequeñita. A ver, ¿cómo se llama la pequeñita? Judith. Judith. Ay, qué nombre más bonito. ¿Yudith? Un nombre bíblico. Me encanta, Judith. ¿Cuántos añitos tiene Judith? Cinco. Cinco años. ¿Alguno de estos es tu hermano? ¿O no? ¿Que has venido con los papás? Sí. ¿Y por qué has venido aquí? ¿Te han dicho por qué venías? Venías a ver a la Virgen. ¿Te lo han explicado? Sí. ¿Sí? ¿Y has visto a la Virgen? Sí. ¿Y qué le has dicho a la Virgen? Nada. No le has dicho guapa. Le vas a decir guapa a la Virgen, ¿no? ¿Se lo vas a decir de mi parte? ¿Y le vas a tirar un beso? Mira, ahora mismo en esa imagen que estamos viendo, vemos a niñas de comunión. ¿Quién ha hecho la comunión? Yo. A ver, a ver, que levante la mano. Todos. Todos han hecho la comunión. Todos han hecho la comunión. ¿Tú también has hecho la comunión? No, yo la hice el año pasado. Bueno, ya la has hecho, ya la has hecho. ¿Quién más? A ver, ¿alguien que la haya hecho este año? Dios. ¿Tú la has hecho este año? ¿Cómo te llamas tú? A ver. Francisco. Francisco. Vamos a ver, ven aquí. Sí. ¿Y tú sabes lo que significa hacer la comunión? Sí. ¿El qué? A ver, explícamelo. Hablar con Jesús y pedirle gracias por... Claro. ¿Y recibir qué? Eh, la... ¿Qué, qué? ¿Qué es? ¿Qué va el tiempo? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Porque vosotros sabéis que está de verdad ahí Jesús. Sí. Y habláis con él mucho. Sí. Oye, ¿qué se le puede pedir a Jesús hoy, por ejemplo? Hoy, pues... Porque vais a comulgar, claro, hay misa. Sí. ¿Podéis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Os ayuda a qué? Ah, pues lo mejor. A portarme... Ah, bueno, oye, eso es una buena petición. Vamos a ver, por la noche vosotros antes de iros a la cama y decir que tengo sueños ya que me muero, ¿le decís algo? No puedo creer, esto... Atención, se nos vienen más niños, pero más crecidos, ¿eh? Esta es la guardería oficial, ¿eh? Porque vamos a sacar leones y dragones dentro de poco aquí. Y vamos a repartir chuches para el mundo entero. For all the universe, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cómo rezáis por la noche? Que esto es muy importante. Antes de irse a la cama, uno tiene que... O sea, primero bosteza. Uno está muerto y dice, mamá, que me canso ya de todo, ¿no? Pero, ¿qué le dice al señor? ¿Cómo rezáis? ¿Cómo rezáis? Tres ave marías. Tres ave marías. Un padre nuestro. Un padre nuestro. Un gloria. Un gloria. Un anjel de mi guarda. ¡Ah, qué bien! Y después... Pide por todos los demás. Y después pide por todos los demás. O sea, que es tres cuartos de hora y te vas a la cama. ¿En qué momento te duermes? De todo eso que rezas, ¿cuál es el punto en el que haces así? A veces me duermo en la mitad y a veces lo termino todo. Oye, otro momento importante, porque es que es muy importante que las familias tengáis esto presente. O sea, que se reza con los chavales en tres, cuatro momentos fundamentales. Por ejemplo, en el momento de comer, ¿no? Uno tiene ganas de lanzarse directamente al primer plato y antes de lanzarse, ¿qué es lo que hace? Tiempo. Bendecir. ¡Bendecirla! Sí, señor. ¿Y cómo bendecís la mesa en casa? A ver. Pues... Como... Como la oración del cole. A ver, ¿y cómo se hace? Dínosla. Que ya no me acuerdo bien. Ay, que ya no me acuerdo bien. ¿Tú te acuerdas? ¿Quién sabe bendecir la mesa? A ver. El niño Jesús que nació en Belén bendiga la mesa y a nosotros también. ¡Ah, qué bonito! ¡Es un pareado! ¡Qué bonito! Y a nosotros también. ¡A lot the universe! Yo quiero que me enseñéis una cosa porque es que ya lo he visto a varios niños. A ver si nos pueden dar un plano de lo que yo voy a enseñar ahora. Que se están... Todos tienen un número de teléfono. Yo no tengo... A ver. Yo no lo tengo, porque no lo sé. Bueno, nos vamos a sacar el número. Que no se vea que nos llaman. Que no se vea que nos llaman. Pero claro, es por si se pierden, por si se despistan. Pues ya saben, al número que tienen que llamar. ¿No? A ti no te hace falta porque tú eres grande. Y tú ya dices, ¿de quién eres? A ver, ¿de quién eres tú? ¿Cómo que de quién eres? ¿De quién? ¿Cómo se llama tu madre y tu padre? Mi madre Ana y mi padre Francisco. ¿Te le preguntan quién eres tú? ¿De Ana y Francisco? Sí. Bueno, está vestida, señor. ¿Tú sabes quién era Santa Ana? No, no mucho. ¿No mucho? Sí. ¿Quién? Los padres de María. Sí, señor, correcto. Sí, señor, Santander a la madre. ¿Has ganado un viaje con todos los gastos pagados? A Torre Ciudad. A Disney y Lamparis, tío. Sí. Bueno, vamos a ver, chicos. Muchas más cosas que nos tenéis que decir a propósito de cómo rezáis, que a mí eso me apetece mucho. ¿Cómo habláis con el señor? Aparte de rezar un padre nuestro, ave María y tal, bendecís la mesa. Las cosas personales que le contáis al señor como de corazón a corazón. Como cuando habláis con un amigo o una amiga del alma y decís, vamos al cine, vamos a ver una película. ¿Y al señor qué le decís? ¿Qué le decís al señor? Venga, cuéntanos. Es verdad, es que nos acorralan por todos lados. Sí, no podemos, no podemos, a ver, nos abrimos un poquito. ¿Cómo, cómo, qué le decís al señor? ¿Qué le contáis? ¿Qué cositas le contáis? A ver. Sí, venga, venga. Hay dos mayores detrás de ti que yo creo, que yo creo, a ver, a ver, a ver. A ver, venís para acá. A ver, ¿quién es tu hermana? ¿Cómo le dices tú al señor Cosa? ¿Quién es tu hermana? A ver, vamos a ver, ¿cómo se llama tu hermana? María. María, ven aquí, María, ven aquí que no te tengo a tiro, ven aquí, María. María es un poco mayorcita, ¿cuántos años tiene María? Catorce. Catorce años, bueno, está en una edad estupenda para dar guerra a los padres, se lo digo yo. Cuando uno habla con Jesús, ¿qué le dice? Pero no solamente rezar al Padre Nuestro, el Ave María, sino que dice, ay, Jesús, ¿qué me ha pasado hoy esto? A ver, ¿qué le dices? Voy a contarle cosas. ¿Sí? ¿El qué, por ejemplo? Venga. Lo que te ha pasado en el día, tus preocupaciones, tu vida. ¿Y te hace caso? Sí. Porque fíjate, hay gente que dice, no, pero si yo le cuento las cosas, pero no me hace caso. O tú dices que sí. Sí. Claro, ¿cómo te hace caso? Pues te ayuda, te ayuda. Oye, ¿has venido más veces a Torreciudad? Sí. ¿Has venido? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Tres. Tres veces. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Queridos chavalines, que esto ha sido una gozada el estar con vosotros. A ver, quiero que se despidan. Nos vamos a ir con Sheila, ¿vale? Con nuestra reportera, entonces. Tenéis que gritar, Sheila. Vais a decir todos, una, dos y tres, Sheila, ¿vale? Cuando yo os diga, ¿vale? Una, dos y tres, Sheila.